Buenas noches, bienvenidos a Formosa Fútbol. Hoy día lunes 6 de septiembre, una nueva entrevista en Formosa Fútbol. Y en el día de hoy vamos a estar hablando con el flaco Jorge Vivaldo, ex arquero que tuvo el fútbol argentino, donde tuvo una carrera realmente destacada en el ascenso, con varios clubes como Arsenal de Sarandí, Colón de Santa Fe, Chacarita y demás clubes. Así que vamos a estar hablando dentro de un ratito con él. No te olvides que la camiseta de los 80 años de Chacra 8, gentileza de Débel, indumentaria deportiva, esta semana se va. Y puede ser para vos. Así que ahí lo vemos al flaco. Vamos a enviar la invitación para comenzar la carrera rica que hizo en el fútbol argentino. Así que ya seguramente se va a estar conectando para que comencemos a hablar. Justamente ahí está. Lo vemos al flaco. El saludo a la distancia. Mate permitido, flaco. Te damos las buenas noches. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Javi? ¿Todo bien, Iván, flaco? Bien, bien, bien. Tranquilo, de vacaciones. Así que aprovechando a disfrutar un poquito de las cosas que uno no puede hacer cuando está trabajando. La verdad que, gracias a Dios, hacía 10 años consecutivos que venía trabajando, dirigiendo. Bueno, ahora hace un mes que me fui de comunicaciones. Así que, esperando mientras espero. A ver, no trabajando, ni trabajando en mi casa. Me llena, me hace planchar, lavar, cocinar. No me puedo morir. ¿Hace cuánto con tu señora, flaco? Uf, 36 años. Desde los 18 que estamos juntos. O sea que, qué lindo eso, flaco, cuando llevan tantos años juntos, ¿no? Ella jugó un matruco sin señas nosotros, ¿viste? Ya nos conocemos tanto. Pero bueno, ella, imagínate que me conoció desde antes de que yo jugué al fútbol. Porque, si bien yo hice inferiores en Racing, entre los 15 y los 20 años yo no había jugado. Y a Fabi la conozco a los 18. Y yo vuelvo a jugar al fútbol a los 20 años en Arsenal. Y, bueno, siempre fue un apoyo muy grande en mi carrera, en mi vida. Una compañera extraordinaria que, el día de hoy, hoy, me tuvo que bancar como arquero y ahora como entrenador. Estamos todos medio locos los técnicos, pero la verdad que es una ayuda enorme para mí. Flaco, ¿qué es más lindo? ¿Qué se sufre menos en el arco o en el banco? No, se sufre menos en el arco. Es más lindo siempre jugar, obviamente. Más allá de que, bueno, son etapas, ¿no? Yo disfruto mucho ser entrenador, me gusta mucho. La verdad que es algo que también me apasiona. Pero, bueno, sabés que hoy en día los técnicos son muy cuestionados. O sea, hoy se valora a un entrenador de acuerdo solamente a los resultados. No se tiene en cuenta, de pronto, por ahí, su forma de trabajo, su metodología, sus conocimientos, su manejo del grupo. Entonces, sobre todo acá en Argentina se ha vuelto todo eso mucho más mordaz. La verdad que es difícil. Sabés que vos perdés un par de partidos y te tenés que ir. Y, bueno, uno convive con eso. El arco también, porque vos sabés que si te equivocás en el arco te vas a buscar adentro. Pero, o sea, nunca me he pensado el tener que afrontar puestos de responsabilidad. Justamente todo lo contrario. Me siento cómodo con eso. Me gusta, es lo que yo más extraño, ¿no? Así que tiene algún tipo de similitud, pero seguramente se disfruta mucho más el juego de fútbol. Siempre digo, Flaco, que en la Argentina, bueno, recién también debatía con un amigo periodista de Paraguay. Como estamos tan cerca acá desde Formosa, miramos mucho lo que es Paraguay. Por ahí hoy ya se habla que el Toto Berizo dirige con Venezuela y se va. A veces los dirigentes, Flaco, no dejan nunca, obviamente, uno nunca deja de ser hincha. Pero siguen actuando como hincha y debatíamos y le decíamos, pero a veces uno tiene que saber qué tiene. Garnero ganó todo con el limpia en el plano local, seis títulos de seguido, Copa Paraguay, y lo despiden porque no gana la Libertadores. Pero si no tenés con qué, y lo mismo pasa con Berizo. Yo te puedo traer diez ladrillos y vos me vas a hacer dos hileras de construcción, nunca una pared. Y a veces el dirigente sigue pensando como hincha, firman un contrato de tres años, a los dos meses los despiden. Una locura que creo que pasa solamente acá en Sudamérica, Flaco, ¿no? Sí, es mucho más difícil encontrarlo de esa forma y de esa manera en otros lugares. Yo tengo la experiencia de haber trabajado en Uruguay, en Colombia, y si bien también uno siempre está sujeto a los resultados, me parece que no hay tanta locura. Paraguay es bastante similar a Argentina, tiene eso, ¿no? De que los técnicos van, duran poco tiempo y se van, no hay procesos, no hay trabajo, no hay trabajos a largo plazo. También son ligas que de pronto la ecuatoriana pasa, hay que hacer menos equipos también, o estás pidiendo, o en Uruguay, ¿no? Vos estás pidiendo o el campeonato o el descenso, no se juega por nada. ¿Viste? O entras a la Copa o te quedas afuera. Bueno, en Colombia pasa un poco también, o sea, tiene la obligación de entrar entre los ocho para hacer un buen torneo. Pero bueno, yo le digo que un entrenador no puede estar pensando, uy, perdido partido, me van a echar. Uno tiene que trabajar, se tiene que preparar. Cada partido es diferente, cada rival que vos enfrentás es distinto. Jugás contra el mismo rival, tres partidos seguros, realmente algún cambio va a haber. Entonces yo creo que pasas por eso, ¿no, Borselló? Porque uno siempre construye a corto, a mediano y a largo plazo. Siempre una idea de poder estar. Yo la verdad, gracias a Dios, salvo en Villarán, he tenido procesos largos por los clubes. Así siempre he cumplido mis contratos, al menos los torneos de seis meses los he podido cumplir. He estado como técnico dos años en un club, en algunos clubes he pasado más de los 100 partidos. O sea que gracias a Dios es lindo, pero a veces yo veo que un entrenador comienza y con buenas ideas y preparado. Y es nuevo, ¿viste? Perdió tres partidos, a veces no sirve, después uno afuera. Y después le cuesta un montón trabajar, ¿viste? Y hay buenos entrenadores, hay buenos momentos, uno trabaja, proyecta. Yo creo que, mirá, acá hay una, no una figura. Si no, yo creo que todos los clubes deberían tener un departamento de fútbol, ¿viste? Donde tiene que haber un responsable, ese malo gerente deportivo, manager, como vos quieras. Que no debería ser solamente el nexo entre los dueños o dirigentes y el cuerpo técnico, sino alguien que tenga una responsabilidad de poder elegir al entrenador. Y yo digo que si yo me dan ese cargo un club, ¿no? Y lo tengo que desarrollar, y le erro con un entrenador, y le erro con el segundo, me tengo que ir con él. O sea, ¿me entendés? Entonces vos decís, bueno, ¿qué es el proyecto? ¿A qué apostamos? Pero bueno, pasa un poco lo mismo en todos lados. Vos ves clubes, hay elecciones, vienen todas las autoridades, echan a todos los que estaban como si todos los que estaban no serviría absolutamente nada. En la política pasa algo bastante similar a veces, ¿viste? Asumen un nuevo gobierno y sacan a todos los que estaban, y por ahí hay gente que estaba haciendo un buen trabajo, que estaba... Entonces, bueno, hay muy poco de analítico, hay muy poco de querer crecer, de poder proyectar. Y el fútbol ha evolucionado muchísimo, muchísimo, el fútbol es diferente. Yo créeme que a través de la pandemia, porque uno se ha preparado, y no es lo mismo como dirigía yo hace 11 años cuando empecé a dirigir. Hace tres años he cambiado, hace un año he cambiado. Porque los que no cambiaron fueron los dirigentes, los que no cambiaron fueron muchas estructuras que necesitan cambiar, porque de la boca hacia afuera dicen muchísimas cosas hermosas, pero cuando vos cruzas la puerta, te da cuenta que no tenés, no argumentos, sino sencillamente en el gasto para poder trabajar. Lo que pasó con el chocho, yo, Flaco, me pareció una locura, algo tan descabellado, ascenderlo después de tantos años a Platense, haciendo una campaña aceptable, porque obviamente que con Platense es muy difícil que pelees el título en la primera división, dirigir seis, siete partidos, despedirlo, una locura. Por eso a veces creo que el hincha, el dirigente, no deja de pensar como hincha. Y creo que tiene que dejar ese pensamiento de lado y pensar como dirigente o como persona sensata, que todo proyecto lleva su tiempo de trabajo. No es magia que mañana haces así y se soluciona todo. Yo creo que ese es el error, no en el caso puntual de Leop, el error de muchos entrenadores es, por el afán de dirigir, de trabajar, aceptás muchísimas cosas, ¿no? Y hoy en día, por ahí, yo no te digo que un entrenador puede elegir el 100% de los jugadores, que debería hacerlo, porque si esa cosa le va a poner en la cabeza, los dirigentes hoy en día te dicen que cómo no te trabajas de 20 jugadores y después se va a los cinco partidos, ya están pensando en que te vayan, no es que las cosas te vayan bien. Entonces, claro, los jugadores los empiezan a contratar los mismos dirigentes, ya tienen armado un plantel con jugadores que de pronto, a lo mejor, llegando a un nuevo proceso no utilizarías o intentarías algo que le dé algo diferente, porque si no funcionó antes, evidentemente hay alguna pieza que uno debería cambiar. El fútbol hoy es mucho más dinámico, entonces vos tenés que entender que de pronto a mayor velocidad, tenés que tener mayor velocidad mental, yo no digo que la gente grande no pueda jugar, pero si el juego grande no está preparado para poder presionar, para poder hacer una presión tras pérdida, para poder estar al ritmo de un partido, todo se hace mucho más complicado y mucho más difícil. Entonces yo creo que pasa un poco por ahí, en entender, de saber cuál va a ser el proceso. Eso, vivimos en un campeonato que no hay descenso y es donde más técnicos han echado, o sea, estamos todos locos. Entonces vos no podés sostener un proyecto ahora. Entonces vos qué decís, y vos querés salir campeón. Sí, seguro, y si no hay equipo más que querés salir campeón, y están en la misma altura que vos, y todos están en la misma altura que vos. Igual que vos, la misma economía, la misma forma, la misma manera. Entonces, volviendo a lo que yo te decía, yo creo que a veces esas cosas yo aprendí ahora, que si no están dadas las circunstancias para poder trabajar, no lo hago. ¿Me entendés? No, ya he tenido que pagar algo muy similar en Chacarita, que fui con el corazón, y era un momento en donde, sinceramente, era para no ir. Yo sabía a dónde me metía, pero también me pasó eso, ¿no? Porque no te dan absolutamente nada. No te traen los jugadores que vos pedís, te dejan los jugadores que quieras, y encima perdés dos partidos, y te tenés que ir. Entonces, esas cosas no entiendo, ¿viste? Pero bueno, así está el fútbol, por eso está tan mal. porque el fútbol nuestro está realmente muy mal. También hay una cuestión que tiene que ver con un tema social, económico, en donde cualquier jugador de fútbol argentino prefiere irse a jugar a cualquier lado de Sudamérica, a cualquier lugar. No tenía la idea que hay un jugador que se estaba yendo de la Superliga a jugar a India. Cuando un jugador que juega en primera división se va a ir a India. Pero lo que pasa es que hoy te pagan 6, 7, 8, 10 mil dólares en otro lado y tiene que salir corriendo porque es una fortuna. Pasa, Flaco, también que a veces el dirigente, nunca entendí, siempre yo digo, bueno, imagínate de los 18 años que trabajo de periodista deportivo, siempre digo, Flaco, que uno en tantos años de fútbol cree que por lo menos alguito sabe, y suele pasar, Flaco, que el dirigente, bueno, pasa mucho en lo que es torneo B nacional, Federal A, Federal B, te traen un jugador, Pedro Pérez, con perdón de si hay algún Pedro Pérez, y en los últimos años, en los últimos 5 años, jugó 10 partidos. En los últimos 2 años, jugó 7 partidos. Trae, no juega, vive lesionado. Hay jugadores, sin dar nombres, yo soy hincha de San Lorenzo, que vi en River, en San Lorenzo, en Atlético Tucumán, en Central Córdoba, Santiago del Estero, y no juega en ningún lugar. ¿Y cómo hacen? ¿Cómo el técnico acepta? O vaya uno a saber, bueno, a veces también llega el técnico y ese jugador ya está, el dirigente a veces, bueno, si me traes tres buenos y tengo que aceptar dos paquetes, por decirlo así, nada que ver a lo que fue, siempre digo que la década más rica del fútbol para mí, vos que sos más grande que yo, siempre digo, 70, 80 y 90 fue lo mejor que se vio con jugadores que jugaban, flaco, equipos que eran de memoria, a vos te pasó en Deportivo Español, Pedro Catalano era eterno, Charly Batista, el Puma, eran jugadores que jugaban. y hoy lastimosamente aunque suene feo, juega cualquiera. Sí, a ver, yo he jugado mucho en el interior, no soy porteño, soy nacido, bueno, en la provincia de Buenos Aires. Antiguamente siempre se usaba eso de llevar a un jugador de nombre, vos sabés, para llenar la cancha, la gente quería ver nombres, la gente en el interior, ¿qué quiere ver? Jugadores que hace tiempo que no ven, y es verdad. Entonces, bueno, con el tiempo, ¿qué pasó? También las ligas fueron evolucionando y hoy nosotros vamos a buscar jugadores en el interior. A veces se te hace difícil hasta, un ejemplo, en comunicaciones, yo siempre he seguido mucho el Federal, sobre todo de todos los jugados, ¿no? Entonces, descubrí muy buenos jugadores, estructuras muy buenas, y a veces tenés, vas a un equipo acá y se te hace difícil ponerle un departamento a un jugador, ¿me entiendes? O sea, por lo que tenés que pagar, lo que van en los arquivos acá en Buenos Aires, lo que son las garantías. Hoy en día también hay algo que es muy importante que es gestionar y cómo hacer el scouting de cada jugador. Hoy vos tenés, de pronto, plataformas deportivas que te bajan un ADN perfecto de cada jugador de fútbol, donde juega, cuántas pelotas pierden, qué zona de la cancha, qué zona utiliza más, en qué sector de la cancha, qué continuidad tiene. O sea, antes te contrataban con un recorte de un diario, hoy en día no estás informado que nos quiere. Antes, el jugador que nos enfrentaba dos veces por año, este siempre nos mete a gol a nosotros, vamos a traerlo, igual por ahí no lo seguías los otros 20 partidos. Entonces, yo me refiero, es un departamento de fútbol en un equipo, tiene que estar preparado para eso, para saber, para hacer un seguimiento, para decir, mira, nosotros tenemos que hacer 10 contrataciones, dos que sean apuestas. Bueno, vamos a buscar las apuestas, ¿en dónde? En la B metropolitana, en el torneo federal, ¿de qué edad? ¿A dónde necesitamos gente joven? Porque acá nosotros tenemos gente de más edad, entonces acá es donde nosotros podemos apostar para que puedan hacer un recambio, de esa forma, de esa manera. Vos fijate, yo pregunto a Rigo, ¿los refuerzos que trajo? No los trajo para que puedan ser una realidad hoy, sino para poder proyectarse y con el correr del tiempo vas con un técnico como Gallardo, acuérdate que van a poder funcionar. Puede ser que uno o dos no se pueda adaptar porque es sencillo jugar en Rigo. Pero hoy Rigo no puede salir a contratar a un jugador. Un jugador titular hoy para jugar en Boca en Rigo te sale 20, 30 millones de dólares, se va a España, se va a Europa, ¿entendés? Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que entender. Vos decías, la mejor época de fútbol, 70, 80, 90, yo en el 2000, de los 90, inicio del otro siglo, en el 2000, fue maravilloso porque en el 1 a 1 estaban todos acá. Yo jugué en contra de todos los monstruos. Bueno, Alejandro Montenegro, el lateral de River, cuando le hicimos la entrevista, dijo, a mí me hablaron de Italia y de España, pero si yo ganaba lo mismo, acá y con River fui campeón del mundo, ¿para qué me iba a ir? Y no se fue. Y era la misma plata que acá. Obviamente que no se iba a ir. Pero hoy sí, como decís vos, te vienen a buscar de Singapur o te vienen a buscar los talibanes para jugar en Afganistán y te vas. Si en dos años haces la plata que acá no la haces ni en 20 años. Es así. O sea, uno lo tiene que hacer. Yo tengo un hijo jugalista, arquero, que está jugando en Austria, en el ascenso de Austria y él se fue hace cinco años. Acá estaba reneando, dando vueltas del ascenso y ya hace cinco años, más para seis años, se está forjando una carrera en Europa y... Pero aparte, ya se quedan a vivir ahí, flaco. Ese es el tema. socialmente, culturalmente, económicamente. Yo no reniego de mi país porque yo lo amo. Yo soy argentino pero hasta los huesos y amo a mi país. Lo amo con todo mi corazón y no me tocó vivir más lejos que Uruguay o Colombia, pero... Hay muchísimas cosas que nosotros tenemos que seguir mejorando. Yo sé, algo que tengo siempre es fe y optimismo, pero me parece que el cambio no lo vamos a ver nosotros. Son las futuras generaciones que van a tener que torcer una historia que realmente viene, desgraciadamente, de cola. Exactamente. Siempre digo, flaco, que lastimosamente, si bien, bueno, hoy vos ya con otra edad, con una trayectoria y una experiencia a cuestas, siempre digo que lo más lindo que tiene el fútbol, flaco, es el futbolista, pero a la vez digo es también lo más complicado, bueno, pasa en nuestra zona, flaco, por lo general, bueno, no le gusta estudiar, como a todo ser humano le gustan tomarse algo, salir, el deportista casi no lo puede hacer y hoy está más complicado, flaco, porque si no te vas afuera, no hiciste la diferencia y tampoco se quieren preparar y cuando se dan cuenta tienen 35, 36 años, se le pasó la carrera, flaco, se le pasó el tren. vos fijate que sobre todo los jugadores norteños son a los que más les cuesta abandonar la zona, ¿viste? A mí me pasó Mendoza, yo cuando había jugado independiente de Mendoza tenía compañeros que jugaban muy bien, ¿viste? Y les decía, ¿por qué no van a jugar a Buenos Aires? ¿para qué? Si yo estoy acá estoy cómodo, tengo a mi familia, gano casi lo mismo, pero allá es el trampolín, digo, ¿acá cuál es tu trampolín? ¿acá dónde podés llegar? Con suerte te podés ir a Chile, pero destacándote mucho y es como que se sienten cómodos en ese lugar. Vos fijate que acá la gran cantidad de jugadores saben de lo que es Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, que es la zona donde más futbolistas de pronto hay y hay clubes que de pronto como en el caso de Colón, Unión, en Central, en Juve, en Córdoba, ahora Talleres, Belgrano, que están haciendo muy bien las cosas, juntas a Institutos, juntas a todo lo demás, pero te quiero decir, ahí es como que se toca todo y ha habido jugadores maravillosos y extraordinarios, que te lo voy a decir a vos, que ve la liga todos los fines de la semana, estamos formosos, he visto algún partido también, he visto partidos en el norte, jugadores salta Tucumán, jugadores maravillosos, pero nunca tuvieron, ¿viste? ese compromiso de pegar el salto y de venir, es como que esa comodidad, esa, no sé si comodidad, son mucho más tranquilos, ¿viste? más pausados, más de la pena, más de amigos, más de disfrutarlos, ¿viste? el negro y barra jugaba acá en la liga, y con 20 años, con 20 años se va a Colón, imagínate que ya se fue grande, 19, 20 años, que ya se va grande, está en Colón, jugó con vos, estuvo en Colón, 3, 4 años, y se va a Boca, pero jugó acá en la liga, siempre digo también, flaco, que el fútbol de liga, el fútbol de barrio, te da cosas que no te dan por ahí, los clubes de inferiores, o las escuelitas de fútbol, siempre digo que el jugador de barrio, es más completo que el jugador, que desde los 5 o 6 años está en un club, sí, seguro, seguro, por eso, tiene que ver también con las formaciones, con la competencia, con lo que uno va generando, también el jugador de barrio, tiene otros vicios, entre comillas, que también lo tenés en otros lugares, que tiene que ver con el club, hoy la verdad que acá, en Buenos Aires, bueno, desgraciadamente, ahora estamos saliendo, de toda esta pandemia, que fue una locura, pero la competencia es muy grande, es muy buena, vos de los chicos que tienen AFA, Liga, cómo se compite, cómo se preparan, cómo se entrenan, en ese aspecto mejorado, en los campos de juego, los clubes van aportando, y van teniendo lugares, para que lo puedan hacer, entonces el jugador, es como que está, yo lo que pasa, que también hay un fenómeno social, que se da acá en Buenos Aires, que era que de pronto yo, a mis 10, 15 años, jugaba en la calle, estaba todo el día en la calle, yo venía del colegio, y dejaba lo útil, y comía, me iba a jugar a pelota, con mis amigos hasta la noche, hasta que mi vieja me llamaba a comer, y si no me llamaba, me quedaba, hoy, a tu hijo no lo podés dejar en la calle, porque te roban, pasan cosas que antes no sucedían, ¿me entendés? Nosotros dejamos la bicicleta, la poníamos de arco, en el medio de la calle, y hoy en día, te roban todo, entonces, ¿qué hace? Que los pibes no juegan en la calle ya, se empiezan a encerrar, con el fenómeno este, de lo que fueron hoy, los celulares, los juegos, ¿cuándo juegan en la pelota? Cuando vos lo llevabas al club, en el club treinan dos veces por semana, entonces, mirá todo lo que se pierde, yo estaba todo el día jugando en la pelota, todo el día, yo a los 13 años, iba a jugar con los más grandes, enfrente de mi casa había un portón, me reventaban a pelotazos todo el día, había un horario donde, entre las 3 y las 6 de la tarde, no podíamos jugar, porque era donde más autos pasaban, entonces, jugábamos en la vereda, éramos 10, tirábamos centro, y ahí aprendí a salir a cortacentro, ¿me entendés? porque jugábamos torneos, yo siempre cuento, flaco, los chicos de hoy por ahí nos creen, bueno, tengo más de 40, flaco, a una cuadra de la casa de mi vieja, hay una iglesia acá en Formosa, muy conocida, San Luis Rey, que tenía una cancha, después esa cancha desapareció, porque hicieron la iglesia nueva, y quedó una cancha chica, tenía 100 metros de largo, por 60 de ancho, y uno con 13, 14 años, jugaba con los de 25, 30, 40, como si fuera uno más, y si había que ligar, y ligaba, y si tenía que meter, y tenía que meter, y hoy en día, los chicos, obviamente, todo el mundo, cambió, no tienen ese, ese roce, esa experiencia, era jugar fútbol, desde las 2 de la tarde, hasta las 9 de la noche, de corrido, hoy los chicos, no tienen eso, flaco, no, 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 eso se perdió, viste, los famosos partidos, 12 goles, y todo el mundo jugaba, estaba esperando el sábado, a la tarde, podía jugar a la pelota, toda la tarde, después veníamos, nos pegábamos un manio, y bajábamos algún asaltito, alguna fichita, que no hacíamos, era eso, y el domingo, otra vez jugaba la pelota, o sea, no teníamos muchas más opciones, tampoco, porque la verdad, yo, es más, no te acordás, lo difícil que era tener un fútbol, en esa época, porque no todos tenían pelota, viste, hoy es más accesible, cuando yo tenía 14, 15 años, me viajaba y regalaba, un jean, una camisa, los famosos zapatos kickers, y le decían, no, comprame una pelota, porque yo me juntaba, con chicos, que no podían comprar, y como mis viejos, siempre laburaron, y éramos una clase media, si podíamos, y, no, comprame una pelota, porque yo sé que con los pibes, nos divertimos todo el año, bueno, la pelota, la mejor pelota, no sé, nos duraba, cuando existía la Nassau buena, no la de ahora, no duraba, no sé, un mes y medio, y después había que conseguir, y hacer la vaquita, y así, pero siempre le decía a mi vieja, una vez al mes, o dos, o cada dos meses, regalamos una pelota, y iba acumulando, era todo para nosotros. No, linda, linda, linda época, a nosotros nos pasaba también, viste, la cuidábamos, parte de la pelota, era uno más, viste, en la época, la pelota terminábamos, y le pasábamos grasa, viste, la cuidábamos para que dure más, al carnicero a pedirle cebo, para pasarle toda una locura, una locura. En tu época, por ahí, la famosa pintier. Claro, yo jugué con la pintier, sí, sí, la B Metro se jugaba, era una pelota muy linda, pero cuando llovía, se ponía pesada, viste, y era pesada, tenía otro vuelo, no se movía como las pelotas ahora, hoy las pelotas son más complicadas, o yo creo, para mí, es mucho más difícil, atajar hoy en día, una de las cuestiones es, la pelota, vos le pegás seco y se te mueve, igualmente, en mi época, había tipos que le pegaran a la pelota, a la pelota, el cañón de Andabur, había tipos que te rompían el arco, había que ligar a su pelotación. ¿Me acuerdo, flaco, bueno, de la penalti, que salió en el año 93, 94, que era durísima, y después salió una penalti, bueno, la Adidas Tango siempre estuvo, una penalti, te voy a acordar, año 2000, que tenía los gajos grandes, que viboreaba mucho, una polémica hubo con esa pelota, no le gustaba a nadie, y después se ha instalado nuevamente a Adidas. Yo no vivía ese cambio, si esa pelota la habían traído, era una penalti brasileña, un desastre, un desastre, cómo se movía, parecía una pelota de playa, y me acuerdo que Chilabera había sido muy crítico, de esa pelota. Flaco, de chico, hincha, ¿de quién eras? De Gatti, ahí estuviste bien de reflejo, ¿eh? No, porque te cuento, mi viejo y mi hija, vos no me echás de boca, ¿viste? Yo, ¿viste que vos cuando un club familiar, sos hincha? Pero, tendría, ocho o nueve años, y mi viejo me lleva a la cancha a ver a Boca, había de una vez, pero no me había enganchado, y me acuerdo que llego, che, salgo de la bombonera, y lo vi al loco, y me volví loco yo, pero, lo volví al loco, y yo estaba todo el tiempo mirándolo a Gatti, y lo cuento siempre esto, antiguamente en la bombonera, vos ibas a la parte de abajo, y, era la tribuna de socios, vos podías dar toda la vuelta, ¿viste? La gente seguía el ataque de Boca, yo me quedaba, mi viejo pobre, yo me quedaba atrás mirándolo al loco, y, y vos sabés que inclusive me pasó que, seguía Boca siempre, siempre, ¿no? Siempre, y el loco dejó de atajar, ya, ya no fue lo mismo, más allá que arranco la que nace el mono, otro al que la soma, pero Gatti, yo, yo siempre fui Gatti, 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 de hecho, hasta, de grande atajando, en el medio de un partido, me pateaban la tapaba, me pateaban Gatti, o sea, me salían, ¿me entendés? el loco fue, la de Dios, la de Dios, no la hace nadie, ahora tapan con las piernas abiertas, la centro de la caña, los arqueros, me quiero morir, ¿quién carajo le enseñó a tapar con las patas abiertas? Decime vos, decime, yo me quedo con los centradores de arquero, o tiran un centro del costado, a la altura de la línea, lateral, y el arquero, en vez de estar parando, a mitad del arco, están en el primer palo, y le terminan haciendo un gol de cabeza, dentro del área chica, me vuelvo loco con esas cosas, parece un viejo choco, y claro, dentro de poco se van a parar atrás del arco, ¿me entendés? Yo me agarro una calentura, porque hoy en día, cuando te ofrecen a un arquero, dicen, no, mira, tengo un arquero, ¿sabes cómo juega con los pies? Digo, yo quiero cataje, yo necesito cataje, que se haga cortacentro, ¿qué me importa cómo juega con los pies? ¿me entendés? Si no lo voy a mandar a jugar de nueve, de enganche, vos decís, sí, seguro que pueda tener una buena elección, el arquero no tiene que ser hábil, tiene que tomar buenas decisiones, ¿me entendés? Si tiene que saber pegarle con las dos piernas, si tiene que saber lo que es recibir perfilado, ¿me entendés? Correrse desde el arco, producir una salida, pero yo veo cosas hoy en día, donde el puesto en muchas cosas mejoró, porque vos ves que los arqueros de pronto, hoy juegan mejor con los pies, son mucho más completos, pero yo veo fallas, o sea, veo goles de mano a mano, donde vos decís, se le pasan de caño, o salen con las piernas abiertas, copiando el estilo europeo, cuando los europeos nos vinieron a copiar a nosotros, la forma de poder atajar, los europeos buscan los arqueros cada vez más alto, y cada vez la salga dentro de la área chica, entonces, ¿por qué creen que el arquivo alto? Pero si ni más lejos, ¿con quién vine a hablar Guardiola? Con Menotti, con Bielsa, y con Pacho Maturana, nos fue a hablar con Ferguson, vino a Sudamérica, y lastimosamente Sudamérica copió cosas de nosotros, y nos pasó, hoy es imposible ganarle a un europeo, flaco, hoy creo que es imposible. Lo que pasa es que nosotros también evolucionamos en algún aspecto, nosotros siempre tuvimos la técnica, ¿no es cierto? Éramos más técnicos que ellos, ellos eran mucho más físicos, siempre nos superaban por lo físico, las escuelas europeas empezaban a trabajar con pelota, empezaban a hacer todo funcionamiento, todo trabajo, nosotros fuimos buscando lo otro, la parte física, yo he hecho una temporada haciendo arquero, donde ella va a correr 18 kilómetros, es una locura, ¿para qué un arquero va a correr 18 kilómetros, entonces ahora nosotros vamos a copiar toda la forma de juego, de salida, de ellos. Y también le agregaron la velocidad, flaco, ¿no? Bueno, hoy en el fútbol es lo que yo te quería explicar, hoy el fútbol es mucho más dinámico, tiene mucho menos espacio, entonces es determinante los jugadores, cómo hacen recepciones, los pases, las recepciones, el jugar a dos toques, ya no podés tener la pelota, y querer meter como jugábamos nosotros, hace mucho tiempo, porque te van a ir a presionar, y te la van a sacar, y te van a conocer, entonces es muy importante el tema, no solamente de pasar la pelota, sino de moverse, ¿viste? En el fútbol actual hay dos cuestiones, yo diría que son tres, es el tocar y moverse, a la vez no comerte las paredes, ¿me entendés? Y recuperar la pelota lo más lejos que pueda tu arco, yo creo que si un equipo hace eso, siendo corto, y tiene muchas, muchas, posibilidades de poder hacer algo importante, fíjate, si vos ves un ping-pong de un partido, la mayoría de las situaciones de gol, se generan, tras pérdida, o sea, son transiciones, después que el equipo rival perdí la pelota, si el equipo propone, abra los laterales, saca los volantes, cuando pierde la pelota y queda abierto, el otro equipo lo ataca, y así pasa generalmente, fíjate la cantidad de contragolpes que hoy hay, son mucho más que los que había antes, porque es muy raro que un equipo que está bien parado, bien posicionado, que te espere con dos líneas de cuatro, que hagan bien los relevos, vos le podés hacer un gol, sí, seguro, de hecho, por eso hay goles, pero fíjate que la mayoría de los goles, son de esta forma, de esta manera. Flaco, hoy en día, lastimosamente, es así, la vez pasada hablábamos con, con el pibe de Alderrama, bueno, vos que estuviste de compañero, creo que lo tuviste a, a Adolfino Cañete en Colón, él se retiró acá en Formosa, hoy los Cañete, Vieja Moreno, Alex Rodríguez, Adrián Álvarez, hoy, no juegan, hoy en este fútbol no juegan, o sí, sí que juegan, sí que juegan, el loco, vos sabes que juegan, sí que juegan, sí, 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 Adrián, Adrián fue un adelantado, porque Adrián Álvarez, un enganche que no se quedaba, para él, jugador, que era dinámico, tenía una gran pegada, pero aparte, bueno, él se me tiró acá en Formosa, y se lo veía, que bajaba, casi cerca al área grande, y, bueno, y acá ya vino grande, 36, 37 años, y, y bueno, y hoy se ve eso, ¿cómo decís vos? Sí, yo, la vieja Moreno sí, era más cancino, pero bueno, mirá que la vieja corría también, lo que pasa es que en ese momento, por ahí el fútbol era diferente, nosotros teníamos Rosada, el Bújito River, teníamos mucha gente para poder recuperar la pelota, y también la función de la vieja era poder lastimar, el Mago Camplia, era un jugador que tampoco jugaba parado, era un jugador que le iba a buscar, ¿me entendés? Yo jugué con Diego La Torre también, Diego, otro jugador extraordinario, esos monstruos hubiesen jugado en cualquier lugar, porque se hubiesen adaptado, ¿me entendés? Yo no tuve el casi compañero de esos que se quedaban parados, porque si mirá, hoy no podrían haber jugado, al fino, yo confío en los compañeros, yo llego cuando él se va, él se va del Colón y llego yo con Adrián Álvarez, Adrián tuvo que reemplazar a Adolfino Cañete, y yo a José Perazzi. Después de perder al final con Banfield, Colón, bueno, el día de la Formosa. Bueno, y ahí nosotros, vamos a, llegamos a Colón con Adrián, Adrián desde italiano, y yo desde Arsenal. Son muy amigos, ¿no? Pues siempre estuvo trabajando con vos. Sí, 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 trabajamos juntos ya hace muchos años, nos hicimos muy amigos en Colón, donde fuimos compañeros, después fuimos compañeros en Arsenal también, en la temporada 97-98. Flaco, antes que se me vaya lo del loco Gatti, bueno, obviamente que tu forma de atajar y de vestir, no había dudas que era del loco Gatti, si por ahí vos me ayudás, se me viene a la memoria El Mono, Vos, La Araña Maciel, y no recuerdo Burgos, y no recuerdo otros. Flaco Comiso. Comiso. Eran las dos escuelas, Gatti y Fillón, ¿no? Obviamente dos grandes con distintas características. Sí, sí, había, había, había muy buenos arqueros también con esos estilos, bueno, antes que yo el ruso Berea, mucho más que, claro, que tenían, que tenían ese estilo de, del poder arreglar, de jugar diferente, de tomar compromiso con el jugador, y obviamente vivíamos el fútbol de esa manera, de intentar adelantarme una jugada, de leer, un pase, y bueno, me ha pasado, me ha pasado también, alguna vez me han hecho un grupo de estar adelantado, pero, también he tapado infinidad de manos a manos, me han visitado, y eso era, era bueno, hoy en día, por ejemplo, yo veo que, intentan hacer los equipos cortos, y jugar con la defensa bien adelante, ¿viste? Pero si vos no estás pasando a los volantes rivales, pueden lanzar, y si tu arquero no tiene esa lectura de salir rápido, fuera del área, tenés problemas, mirá, hay un arquero, que no tiene una gran presencia, porque no es muy alto, pero que hace casi todo bien, es el arquero argentino junior, yo la verdad que, la lectura de juego que tiene él, es muy buena, fíjate cómo anticipa, cómo vive, bueno, Luchetti también, pero Luchetti siempre tuvo eso, ¿viste? De ser jugador, de anticiparse a la jugada, después hay estilo, la forma de tapar, la forma de achicar, seguro, pero... Luchetti que viene de la escuela de Loco Gatti. Claro, de ese estilo, del arquero jugador, del arquero que se anticipaba, yo creo que viene por ahí, ¿no? Tenías arquero más, y Guita también, y Guita era un personaje, que viste, pero... que él admiraba a Gatti, y después hubo, y bueno, después le dio su impronta, como también Oscar Córdoba, Oscar Córdoba era, si se quiere, la mezcla perfecta entre un Gatti y un Filiot, porque era un arquero recontracompleto, que atajaba bien abajo del arco, y que también tenía, jugaba bien con los pies, le pegaba la prenda con las dos piernas, salía en los centros, Oscar fue un arquero extraordinario. y el flaco Gatti no hacía la de la escorpión, ¿eh? No, pero es otra cosa, no, yo le di a hacer cada cosa, loco, la verdad que imaginate que, a veces me río, porque, hoy en día solamente, a veces pasan goles, y a veces he escuchado gente que lo ha criticado, yo he visto partidos de Gatti, cuando he ganado partidos solo, le he visto ganar partidos, cuando el partido de Boca gana una cero, el loco va tapando ocho mano a mano, anticipándose una jugada, arriesgando, cortando centros, saltando un contragolpe, ¿no? Eso es lo que tenía el loco, él estaba contragolpeando, él pensaba como un jugador, ¿viste? Y la verdad que, que bueno, que, que fue un momento, transformado en el puesto, como a su estilo, lo transformó Chilaber, cuando tomó la decisión de ir a otro lugar, y empezar a hacer goles de tiro libre, a patear, y a generar algo maravilloso, se preparó para eso, y lo hizo, como Rogerio Zenil, eran otro estilo de atacar, pero pasaron a ser arqueros boleadores. Bueno, yo siempre veo que Chilaber, no era un arquero volador, pero tenía una ubicación perfecta, no volaba mucho, pero estaba siempre bien ubicado. Chilaber era un arquero extraordinario, yo lo vi, poca gente se acuerda, cuando apareció en San Lorenzo, y cuando llegó a Vélez, los primeros años fueron tremendos, después siempre fue un grandísimo arquero, un número uno, por ahí, con su físico en el final, no sé si daba ventaja, porque, yo no recuerdo, un gol que era Chico, no se podía tirar, el tipo tenía una ubicación extraordinaria, llegaba a pelotas, donde no llegaba otro tipo, y la personalidad tiene mucho que ver, y yo, la verdad, soy un tipo agradecido, yo tuve la posibilidad, de enfrentar, y de ver, a Chilaber, Aldo Cograti, Hermano Navarro Montoya, a Isla, lo que atajaba a Luis Isla, era impresionante, con otro estilo, pero Luis también, Luis llegaba a pelotas, donde no llegaba ningún arquero, y la verdad que, y después hay otros arqueros, que por ahí no llamaban tanto la atención, que eran más conservadores, como el flaco catalano, pero atajaba siempre bien, Pedro jugaba siempre para 6 puntos, algún día jugaba para 8, pero no era de eso, hoy tengo que decirme a 8, 4, 3, no, no, Pedro hacía todo bien, salía bien en el centro, era correcto, abajo del arco, era ágil, y eso que yo fui compañero de él, ella era grande, ella tenía 41 años, pero lo tenías que ver en el trabajo. Se ve complicado con el flaco, ¿no? Y no pude jugar nunca, y yo sabía que iba a ser así, pero yo también tomé la decisión de, en mi época, en esa época era muy difícil poder pegar un salto desde la B Metropolitana a Primera División. Vos pensás que la B Metropolitana, yo empecé a jugar en el año 87, y mis primeras imágenes, como arqueo, las tengo en el año 92, porque los partidos no se televisaban, tenías que ir a los diarios, entonces durante 5 años no pude ver nada, amigo. Flaco, y había mucha, sin dar número, obviamente, bueno, la plata cambió, todavía diferencia de decir, bueno, salto de tercera a primera, aparte de, bueno, de la proyección que te daba a primera, ¿no? Mirá, yo, no con el sueldo, con los premios, con los premios que yo gané ese año en español, que fue un equipo extraordinario, que terminó saliendo segundo, me pude casar. Junté la platita como para poder comprarme los muebles, no un gasto, obviamente, poder alquilar un departamento, pagar el depósito, la garantía, todo ese tipo de cosas, y comprarme la cama, la mesa, la silla, y en un año. O sea, que fíjate que la diferencia que había, ¿no? Y en esa época tampoco se ganaba tanto dinero, pero bueno, la vida en Argentina era mucho más accesible. ¿Cuántos hijos tenés, Flaco? Tengo dos, tengo Matías, el mayor, que tiene 27, que es arquero, que está jugando en Austria, Ignacio, el más chico, tiene 23 cantantes, músico, así que, a mí que me gusta mucho la música también, me gusta mucho el rock, así que, bueno, tengo en mis dos hijos... O sea, hoy la música del video estaba excelente. Eh, olvidate, la mejor, la mejor, me encanta, me encanta, me encanta el rock and roll, el heavy, durante toda mi vida me gustó mucho, me gustó mucho, y bueno, hoy lo sigo a mi hijo, lo acompaño por todos lados, cada show que va. Y ya, bueno, faltó la nena, Flaco. Sí, vos es que me quedé con ganas, me quedé con ganas, yo siempre, eh, bueno, tengo sobrinas, ahijadas, así, siempre le decía a mi mujer, ¿no? Pero bueno, ¿quién me garantizaba que venía la nena? Venía otro pibe más, viste, entonces ya está. La nena es mi señoría, así que la niña es ella. Todavía no, todavía no, los solteros, mis hijos, así que, viste que los jóvenes hoy en día ya son distintos, no, no piensan en tener pibes, viste, están primero pensando en hacer su vida, me gustaría ser abuelo, seguro, yo tengo 54 años, ya estoy en edad de poder serlo, pero, pero todavía no, no me ha llegado esa bendición. Eh, una, me imagino con, vos y tu señora, una vez que, que llega el nieto, bueno, ahí se transforma la vida, ¿no? Yo tengo, vos imagínate que todos mis amigos de mi edad, inclusive más chicos, son todos abuelos, eh, siempre lo veía a Leo Ramos, re baboso, con, con sus nietos, viste, jugando, aparte está bueno, porque ya no los cría, los mal cría, viste, o sea, ya pasó la otra etapa, y bueno, debe ser muy lindo. Eh, flaco sos, bueno, eh, me decís que estuviste, estás con tu señora, desde que comenzaste, digamos, a, a jugar en, en Arsenal, esta pregunta siempre la hago a lo último, bueno, la voy a hacer ahora, porque, eh, la situación, eh, da, sos de tener, flaco, eh, fotos, dos camisetas, recuerdos, o suele pasar como algunos, que dicen, no tengo nada, no tengo una camiseta, eh, en mi casa, nunca nadie, que va de visita, cree que juega al fútbol, o sos de tener. Mira, tengo, 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 tengo los guantes con los que debuté en primera división, tengo un guante de los penales en la final con Independiente Real de Mendoza, que ascendimos, lo de la final con Chacarita, tengo el buzo ese, tengo un buzo, también de Chaca, tengo algunas cosas, camisetas, algunas desgraciadamente, tuve la desgracia de sufrir dos robos en casa, y bueno, muchísimas cosas, me las robaron, y, y después también regalaba, yo fui muy de regalar, viste, siempre regalé, eh, cosas, a mis amigos, a la gente, los buzos que hacía, pero bueno, algunas cosas tengo, algunos regalos que me van haciendo, después imaginate que también tengo un hijo arquero, me robaron, guate, me sacaba todo lo que tenía, pero con algunas cositas, sí, conservo. Bueno, veo que ahora anda dando vuelta una promoción de un, de una réplica de un buzo tuyo. Mira, hace muchísimos años que la gente de Chacarita me estaba pidiendo, porque él no hacía el buzo del ascenso del 99, es un buzo muy lindo que lo diseñé yo, y bueno, justo el Tano en Conetani, eh, el ex arquivo de Defensorio de Begrano, el épico arquivo de Tano, está trabajando con el tema de la ropa, y todos nos pusimos a hablar, y él está trabajando haciendo algunas réplicas maravillosas de Córdoba, del Loco, de todo, y le digo, Tano, tengo ganas de hacer el buzo, porque la gente la verdad que, que me lo pide hace mucho tiempo, así que bueno, ahí están, yo creo que más o menos en 10 o 15 días, eh, vamos a tener ahí la primera edición, para, para que la gente lo pueda tener, eh, de hecho, muchos quieren que se lo firme, entonces se lo puedo firmar yo también directamente, es como un recuerdo de algo, de algo lindo, seguro que yo también me voy a quedar con un par, porque imagínate que no tengo ese uso, ese modelo no lo tengo, así que yo no me lo voy a guardar, y lo regalé todo, yo regalé todo, la verdad, el uso del ascenso de Chacareta, también lo regalé, Tano con Etani tiene los guantes del ascenso, porque era mi compañero, y se lo regalé también, yo regalaba todo, digo la verdad, no tenía problema. Bueno, yo siempre digo, cuento a esta historia, eh, mucha gente me dice que, que soy un enfermo, que estoy loco, yo tengo aproximadamente, 2.500 camisetas, que compré, que me regalaron, que cambié, bueno, obviamente tengo, eh, colección de camisetas de pibe, esa camiseta de, de Chacarita, la, la envión, eh, era, era hermosa, la tengo guardada, porque era una, una tela, con rayitas, eh, era una, miles de rayitas, dentro de la misma tela, la tengo guardada, una de las camisetas, que creo que más me gustó de, de, de Chacarita, bueno, después ya vino la, la que tenía las pipas, pero, esa del ascenso era, era hermosa. Es muy linda, muy linda camiseta, bueno, envión era, la segunda marca de, adidas, claro, se hacían en el mismo lugar, y la verdad que, que sí, maravilloso, o sea, y después había una que era blanca, con las pipitas, como decías vos, negra, y la negra, y la negra, sí, y bueno, ahí sí, el diseño, yo, yo quería hacer un buzo, que tenga que ver, con, con Chacarita, para mí son, los colores más lindos, el rojo, el blanco y el negro, quedan bien en cualquier lado, viste, o sea, bien combinado, siempre me gustó mucho, la camiseta de San Pablo, siempre me ha gustado, la camiseta de Chacarita, entonces le hice, siguiendo la línea de bastón, en los hombros, acá en el pecho, viste, y después todo blanco, y siempre me gustó el blanco, para trabajar, y la gente se enloqueció, sacamos un modelo, amarillo, y otro que era azul, de hecho, Envión, Envión después lo comercializó, y todos los clubes que tenían Envión, los arqueos lo atajaban, con ese modelo de buzo, pero, lo hice porque, vos imaginate que, cuando Envión nace, la mayoría de mis buzos, la gente tiene, no son de la marca original, yo iba a un taller en San Martín, y me hacía hacer buzo, me hacía hacer 20 buzos, porque yo, después de cada partido, recalaba. Y después de Envión, claro, le teníamos que poner, porque si no, la empresa, o sea, se podían enojar, podían iniciar acciones legales, ¿me entiendes? pero bueno, lo he hecho en Sportage, en Z, en fábricas que hacía, y, con Mitra hicimos un modelo muy lindo, que hay una, yo tengo un buzo de esos, que hay una caricatura mía atrás, sosteniendo la pelota, y el uno, y ese buzo también, viste, fue furor en San Martín, pero nunca lo hice de una forma comercial, yo lo que le decía, era que ellos lo vendieran, pero que me dieran ropa, porque yo después del partido, los cambiaba, los regalaba, y, bueno, por eso que, la idea siempre cuando, imaginate que ahora que saqué, una tirada primero, hice 50 buzos, ya me los pidieron todos, entonces, la idea es hacer un buzo, donde lo pueda tener todo el mundo, que sea accesible para todo el mundo, imaginate que voy a tener que regalar, buzos también, si fuera por mi corazón, y a mis amigos solamente que me piden, tengo que hacer 500 buzos, para regalar a todos, pero bueno, de a poquito, intentar hacerlo, es una forma también, de entretenerme junto con mi hijo, en este tiempo, que estoy sin dirigir, hasta que vuelva, hasta que empiece el próximo equipo. Flaco, y ya el arquero, ya hasta dejó de usar buzo, ¿no? Sí, cambió, 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 hoy atajan con pantalón corto, y calzas abajo, son modas, ¿viste? Los jugadores cortan las medias, se ponen su querido, y una media cortada arriba, son modas, son formas que van pasando, nosotros éramos más de la bermuda, y la media larga, eso me gustaban, las medias bien largas, ¿viste? Para poder atajar, y bueno, yo cuento siempre, cuando empecé a jugar, de allá por el 87, no, no existía la bermuda, eran pantalones cortitos, las pantalones todas peladas, todas peladas la cancha, las frutillas a los costados, te ibas a dormir, se te quedaba pegada a las aguas, ¿no? Un desastre. Flaco, si uno tiene que, o mejor dicho, si tenés que elegir, un equipo, ¿es injusto por todos los buenos equipos, que jugaste, que lograron cosas, o se puede, elegir uno? Yo me acuerdo aquel equipo de, de Chacarita del 99, el del 2000, bueno, siempre con, con Barrio Nuevo ahí a, a la cabeza, el partido que le ganan a Boca, en Cancha de Vélez, Boca campeón del mundo, bueno, siempre digo que son esas camadas, como pasó con, con Colombia, en la década del 90, con, con Paraguay, y Chacarita fue eso, ¿no? Como que se alinearon todas las cosas, para que se arme, durante dos años, un, un gran plantel, ¿no? Sí, tremendo, tremendo, bueno, lo que nombrás, salido de Renuevo, que fue un tipo que vino, transformó el club, la verdad que tenía una conducción, muy, muy buena, vos pensás que en el segundo año, nosotros, había jugadores de la talla, de Caprio, a Negro Gamboa, a Leo Rambo, a Coyos Armando, a Pacha Cardoso, a Pacha Cardoso, a La Torre, a Tuiti Carrario, Hugo Brizuela, la vieja Moreno, Gustavo Zapata, impresionante, y los chicos del club, ¿no? Rivero, Pinola, yo he jugado con todos esos monstruos, y vos decís, qué bárbaro, ¿no? Qué increíble, bueno, en los resultados está la vista. Elegir un equipo, mirá, es como querer elegir entre el amor de una madre, de un hijo, y de una esposa, cada amor es distinto, ¿me entendés? Y Chacarita es mi novia, Chacarita es mi pasión, en Chacarita fue el equipo con el que yo tuve la posibilidad, pude ascender con Colón, pude ascender con el de Rivadavia, formé parte de Tanteca, ascendió con Arsenal, pero con Chacar cumplí mi sueño de jugar en primera división. ¿Y qué equipo son? De Chacar, Mati es de Chacar, y Nacho es más chico, no sé, viste, en medio de los clubes donde estoy yo. ¿Y la patrona? De Colón, de Santa Fe, hincha de Colón. ¿Pero es Santa Fecina? No, no, de Buenos Aires, pues, hace mucho. No, pero ella sí se hizo hincha de Colón cuando fuimos a Santa Fe, Colón también, algo, algo maravilloso que me ha tocado vivir, fueron cuatro años, fue muy especial, porque nosotros llegamos con Fabi a Santa Fe, recién casado, hacía seis meses que nos habíamos casado, ella embarazada, entonces, en ese, vos decís, yo me caso en diciembre, y Mati nace en diciembre, o sea que Fabi en marzo quedó embarazada, y cuando llegamos, estaba de tres meses, ¿viste? Y nuestro hijo se crió en Santa Fe, y ahí empezamos a vivir toda esa etapa, el primer año no, el segundo año ascendemos, jugamos la Copa, clasificamos para la Copa Libertadores, subcampeón en 97, entonces vivimos una etapa maravillosa, hicimos un montón de amigos, Santa Fe es una ciudad divina, la gente maravillosa, entonces, ella sí se hizo hincha de Colón, y hoy, la tenía que ver, con el último torneo, el último campeonato, yo a Colón también, le tengo un cariño enorme, ¿cómo no voy a querer? Arsenal, Olimpo, Independiente Realidad Mendoza, a Temperley, que fue el equipo donde yo terminé mi carrera, y donde empecé la otra, o sea, uno mira, bueno, acá tengo el machete, Colón, una hinchada, bueno, sabemos lo que es, una hinchada numerosa, que lleva, que convoca, bueno, Chacarita, Olimpo, que está toda la ciudad atrás de Olimpo, Independiente Rivadavia, que es el más convocante de Mendoza, Temperley, todo equipo es muy convocante y popular, el flaco. Sí, sí, salvo Arsenal y tiro federal, muy español, que eran de menos gente, los demás, y bueno, yo, de hecho, el cambio fue muy grande, vos sabés lo que fue para mí, pasar de Arsenal a Colón, aparte de lo que yo te decía, fue duro, porque, de perder una final, yo me tocaba reemplazar a un ídolo como Perazzi, a Adrián Álvarez, a Adrián Álvarez tenía que reemplazar nada menos, nada menos que a Adolfino Cañete, entonces fuimos muy criticados, muy cuestionados cuando llegamos, o sea, siempre la comparación iba a estar ahí, y bueno, gracias a Dios, con el tiempo, con un partido, yo creo que la gente de Colón, yo hago un quiebre en el clásico, que ganamos 2 a 1, y yo atajo un penal, y, y bueno, ahí, ahí la gente ya empezó a cambiar, y después la gente de Colón, la verdad, conmigo ha sido maravillosa, mi amor. Bueno, pero, a mí una vez me dijo Aldo Paredes, que es de acá de Formosa, yo le preguntaba, ¿por qué te quieren tanto en San Lorenzo, y en los otros clubes que jugaste, incluso más años que San Lorenzo, no sos tan reconocido? Y me dice, bueno, cuando uno logra algo con un club, es donde se gana el cariño de la gente, bueno, tuve la oportunidad, flaco, de ir a Colón, a la cancha, bueno, ese torneo del ascenso, después de tantos años, estaban vos y Leo Díaz, pero la foto que hay, en Colón, no es de los 11, es la del plantel. Y vos la ves alrededor de la cancha, y adentro, en los salones, no es la de los 11, que suelen ser las fotos tradicionales, es la de todo el plantel, y me dijo, hará cosas de 6, 7 años atrás, Viñati, me dijo, todos eran importantes, no es que había 11, y 2, o 3 más, los 30, y están todos, la foto de esa gigante, en el estadio, por toda la cancha, la sede, los salones, todo, no es la de los 11 de la final. Vos sabés que, hubo una frase de Pancho Ferraro, Pancho después de haber logrado su campeonato, él se va y vuelve a los 2 años, y no puede hacer la misma campaña, yo me acuerdo que, que le preguntaron, Pancho, ¿qué pasó que no pudo hacer, esa campaña? Como en el final de la 27, y él dijo, bueno, me faltaba, me faltaba Siacua, me faltaba Menardi, me faltaba Cubera, me faltaba Goliande, me faltaba Vivaldo, dijo, pero Pancho, esos jugadores, en el 27 eran suplentes, dice, no, no, perdón, suplentes, en la cancha, titular en la semana, y yo creo que lo que teníamos nosotros, era eso, éramos una familia, que lo único que nos importaba, era que a Colón le vaya, que realmente disfrutábamos eso, nosotros nos íbamos a concentrar, mirá, yo creo que Colón pierde el campeonato del 97, porque éramos muy chicos, había jugadores muy jóvenes, muy chicos, el Negril Barra, el Chino Aquino, Cristian Castillo, el Copo Amperini, Carucha tenía un poquito más de edad, pero también era joven, pero estos tenían 21 años, 22, viste, el Choco Malvestini, el Sonagobia, entonces, ¿qué pasaba? No se podía, yo no sé lo que era la ciudad, era un infierno, era un infierno, no podías andar por la calle, la gente, aparte en esa época, era habitual, que nosotros, una vez por semana, nos íbamos a comer a las peñas, por el interior de la provincia, nos sentábamos con los hinchas, compartíamos, era todo mucho más cercano, no existían los celulares, nosotros en las concentraciones, estábamos todo el día hablando, tomando mate, me entendés, pasándola entre amigos, y nos llevaban a concentrar a Paraná, el día jueves, para jugar el domingo, porque si no en Santa Fe, no podíamos vivir, ¿sabes lo que era Cristian Castillo? Las mujeres lo corrían, pero hasta las 4 de la mañana, viste, yo he visto, yo lo llevaba a entrenar, viste, y lo dejaba, llegábamos al departamento, y le iban a entrar por la puerta de atrás, porque había 4 o 5 pibas, pero andros, y viste, las mujeres en Santa Fe, son hermosas, y a todos los pibes, ¿qué le pasaba a eso? Entonces Pancho, que era muy inteligente, Ferraro, y todo, ¿al flaco Vivaldo no le pasaba a eso? No, yo era más tranquilo con 5 a 0, ¿sabes qué? Yo era, yo que era Tajana, se me escapaba, por eso fui al banco. Encima tenía ahí cerca la marca personal, ¿no? Sí, seguro, pero, pero nosotros en ese aspecto, viste, te contaba esto, muchos chicos jóvenes, solteros, y, igual hicimos un gran torneo, en un torneo de 2 puntos, y, 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 y se nos, se nos termina yendo River en el final. Creo que sí, sí, si era de 3, por las, por cómo se dio el torneo, creo que Colón era campeón, viniendo hoy, a que son 3 puntos. Mirá, eh, nosotros le ganamos en una semana a San Lorenzo y a River, a River le ganamos 5 a 1 y a San Lorenzo 1 a 0. Y que a vos primero. Y nos venían a buscar, a mí no, pero venían a buscar a Cristian, a todos, los programas de Buenos Aires, le ponían un auto, un micro, para que vaya, más de fondo, a fútbol de primera, lo que sea, y, es difícil poder convivir con todo ese tipo de cosas, ¿viste? Cuando sos tan joven, cuando la fama te llega tan de golpe, vas a ser chicos sensacionales y espectaculares. Entonces, por ahí nos faltó eso, ¿viste? Nos faltó eso, nos faltó la frutillita del postre, lo quisimos controlar, lo manejamos como equipo, eh, pero bueno, hoy en día, seguimos teniendo una enorme relación, más allá que por ahí no nos podemos ver, a través del grupo pasado, de algún acontecimiento, nos hemos visto en el Centenario del Colón, en la inauguración de la cancha, pero, son personas que han marcado mi vida, con las que yo he compartido, muchísimas cosas, ¿no? Cada viaje, era algo hermoso, era una aventura, era un sueño, y, y bueno, le ganábamos a Boca, le ganábamos a River, le ganábamos a Boca, a la Bombonera, le ganábamos, o sea, era un equipo también muy competitivo. Bueno, vos estuviste en el partido de, de la Vuelta a Maradona. Claro, Exactamente. Bueno, y me contaba, bueno, la vez pasada, bueno, yo con Carucha tengo amistad, fui a la casa, estuvimos allá en Paraná, bueno, él tiene la camiseta de, de ese día de, de Maradona de la Vuelta, bueno, y me contaba que tienen grupo de WhatsApp, que hablan, que, que comparten, como que todo sigue igual en ese color, ¿no? Sí, 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 ahora que sí, algunos ya no están, como Fabio Jiménez, como, como el Pampa, ¿no? El Pampa también era un tipo, sensacional. Y después había tipos que eran muy importantes y no jugaban, como el caso del Patón Merardi. El Patón estaba todo el día de buen humor, haciendo bromas, sosteniendo a la gente. Carucha no sabía lo que me ríe, mirá, cuando llegaba Carucha, él venía a jugar en Patronato, ¿viste? Y la primera concentración, vosotros vamos a jugar, y concentra con el Pampa también. Y estaba junto en la habitación, entonces Chavay, me acuerdo que nos llama para, para la primera charla, y ponés la charla a las dos de la tarde, llegamos todos, eran las dos, doy dos minutos, y no llegaba Carucha. Y le dice Chavay al Pampa, dice, ¿papa? ¿Dónde está Carucha Mibre? Dice, y Diego, está en un taparroyo, dice, no, es un buciélago negro ese. Dermé de la charla. No, lo sabés, lo volvió a loco a todos. El Pampa, el Pampa es un equipo muy gracioso, la verdad que, que se lo traen un montón. Pero aparte, un jugador de una clase, impresionante, ¿no? Tremendo, tremendo goleador. La verdad que, una fuerza, una potencia, un partido natural, físico. El día que se cumplen los 100 años de Colombia, cuando estábamos en el vestuario, le entró un cuero, ¿viste? Dijo, che, donde hay un vestuario, un gimnasio por acá, ¿viste? Todo trabado, teniendo los abdominales marcados. era un indio, un indio. La verdad que no puedo creer, esas enfermedades, de porquería, que se le hayan llevado tan joven, un tipo, que la verdad que yo lo, lo, lo quería mucho, lo estimaba mucho. fue importante para todos nosotros. Exactamente. Bueno, flaco, la última. Uno mira tu, tu carrera, técnicos, a montones, pero, ¿cuáles son los que te marcaron? El primero que me, y que yo creo que ha sido el gran culpable, de que la gran camada de, de esos jugadores de Arsenal, y ya en entrenadores, fue el Vasco y Turrieta. Un adelantado. Un adelantado. Un tipo que hace, no sé, 35 años, hacía rondos, trabajos, dos contra uno, dos versus dos, táctica. Un enfermo, de la táctica, que nosotros teníamos que conocer, absolutamente, todo lo que pasaba del rival. Y después, el otro, más allá de todos los entrenadores, que he tenido que han sido muy buenos, yo siempre hablo de Chiche Sosa, ¿no? Porque Chiche, a mí me marcó algo de Chiche, cómo conducía los grupos, ¿no? Porque él ha tenido que manejar, equipos jugadores muy importantes, en Chacarita, equipos que tenía la capacidad, no solamente de tratar a todos igual, sino de él conducirse igual. Nosotros ganábamos a Boca, o perdíamos con el último, y el día lunes, Chiche era el mismo. No era esos técnicos, viste, que vos lo veías, que iba a estar dudando, que iba a estar con miedo, que iba a dar... No, él siempre nos transmitía a nosotros, tranquilidad, paz. Era un técnico que, que te marcaba las tres o cuatro cosas, que iban a pasar en un partido, y si vos lo hacías bien, quedate tranquilo, que ese partido lo ganaba, o al menos tenías chance de poder hacerlo. Y te marcaba, a dar dos o tres cosas que no había que hacer, que si vos las hacías mal, lo terminabas perdiendo. Entonces yo, un genio, un genio, un tipo que te sentabas al lado, a ver un partido de fútbol, y veía cosas que nadie veía. Te decía, el ocho va a ser un gol, y vos veías que el ocho no había pisado el área, y a los tres minutos te va a ser un gol el ocho. O sea, ¿qué vio este tipo? Ese era Chiche Sosa, y aparte, un padre afuera de la cancha. Un tipo, que vos podías hablar de la vida, que podías hablar de fútbol, que la verdad que me emociona, me emociona porque se fue con esa enfermedad de fe, a viste donde no podés tener toda la lucidez, que vos querés. Estuvimos cerca de él en el final, pero fue un tipo maravilloso, que a mí me marcó mucho, y bueno, como entrenador me gustaría poder desarrollar ese tipo de estudios que tenía. Bueno, ¿dónde viví, flaco? Ahora vivo en Esaiza, en la zona de Canning, acá, y bueno, he estado viviendo en La Plata un tiempo también, cuando estuve dirigiendo Villa San Carlos. Soy un no madre, porque he andado en Uruguay, en Colombia, vivo donde no tengo problemas, si tenés una casita formosa, me voy para allá también. Las mudanzas suelen ser complicadas. Mirá, yo en la ciudad sacábamos la cuenta con mi señora, creo que llevamos 22 mudanzas. Qué locura. Pero bueno, todavía. Ya estando mucho tiempo en un buen lugar. Bueno, ¿y dónde, ahí en Esaiza, está la foto con Maradona y con el loco colgado, o no? Claro, exactamente. Eso, eso, digamos, de la carrera, eso es lo más importante, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, Diego vivía acá a la vuelta, donde vivo yo, a una cuadra, y que ahora vive su ex mujer, Verónica Ojeda, y que te iba a decir, la verdad que, qué lindo, qué linda, lindas experiencias. Así es. Bueno, la vez pasada estuve hablando con, con el Polo, jugó con vos en, en Chacarita, eh, otra persona, espectacular, y siempre digo, bueno, hablé con el negro Enrique, no sé cómo se vio, pero habló de vos, eh, el negro vivía ahí cerca. Sí. Un fenómeno negro, un tipazo, un tipazo, y muy gracioso, la verdad que el negro es un fenómeno. Bueno, el negro y el loco, los dos, dos fenómenos. Y siempre digo, el loco, increíble. Bueno, siempre digo, cuando vaya a Buenos Aires, ya, la vez pasada me manda mensaje, el polo me dice, y qué pasó, que, no, todavía no puedo ir, así que, eh, un asado, sí o sí vamos a compartir. y también a otro que le dé una visita, una persona que jugó con vos, con unos valores increíbles como persona, Mazambera, terrible. Dani, muy amigo, vive acá cerquita, Dani. Dani, estamos cerca. Una pensión, un capo. Ahí matamos dos pájaros de un tiro, que te iba a decir, bueno, yo formos hace mucho que no voy, fui a un evento de fútbol, hace bastante, ya habrá tres años, que estuvimos en... como Boca River. Y Boca River fuimos a jugar, tenés razón, que después estuvimos ahí en el Club Sol de América, no, estuvimos pasando y hablando con los chicos, la pasamos linda. Eh, Boca no te trae, bueno, recuerdo, ¿no? ¿Cómo? Boca. Sí, 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 porque eso... ¿Qué pasó, Flaco ahí? ¿Qué pasó? Y que justo renuncia a Bianchi, a mí me dije Bianchi, me llamo un domingo para ir a Boca, y desgraciadamente después de la firma del jueves, y el domingo se peleó con Macri y se fue, y cuando se fue él me tuve que yo. ¿Qué va a ser eso? eso. Hoy en día con la velocidad, Flaco te llaman hoy, y a los dos minutos está filmando, ¿no? Ah, olvidate, ya como aprendí. Así es. Bueno, gracias, Flaco, ¿la pasaste bien? De primera, de primera, hermano, mandale un abrazo muy grande ahí a toda la gente, bueno, a todos los que están viendo esta nota, y bueno, esperemos verlo pronto si os quiere. Dale, gracias, Flaco, y lo mejor. Abrazo grande, cuídate. Ahí pasaba el Flaco Vivaldo por Formosa Fútbol, imperdible la charla que tuvimos en el día de hoy, con el ex arquero de Chacarita, de Temperley, y de demás clubes del fútbol argentino. Estamos llegando al final, no te olvides que estamos sorteando la camiseta de los 80 años, de Chacra 8, gentileza de Débel, indumentaria deportiva, y que el próximo miércoles va a estar con nosotros Cristian El Negro Núñez, ex delantero de Sol de América, de Forever, de Boca Unidos, también otro delantero importante que tuvo el fútbol de ascenso. Llegamos al final el próximo miércoles, más Formosa Fútbol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!